Y vamos a seguir con esa misión. La clave de la recuperación del Washington Post, cuando venía de la familia Graham, cuando en los últimos tiempos estaba perdiendo el 50% de su difusión, de sus ingresos, prácticamente se daba por hecha la desaparición del Washington Post, llega Bezos y llegas tú a la dirección, y el periódico no solo retoma el vuelo, sino que se coloca en unos estándares nunca conocidos hasta ahora. La clave de todo ello, además del trabajo, ¿cuál ha sido? ¿Racionalizar plantillas? ¿Acertar mensajes? ¿Reeducar formatos? Yo creo que la clave es adaptarnos al universo digital, o apropiarnos al universo digital. Hay una forma distinta de contar historias en ese universo. Es una forma más casual, más familiar, más suelta, más conversacional, más accesible, como si estuviéramos conversando con un familiar, con un amigo. Y al mismo tiempo, utilizamos las nuevas herramientas que tenemos ahora en este campo. El video, el audio, los documentos originales, las anotaciones a los documentos originales, lo que sea, y hay nuevas formas de contar historias, y el Internet es un medio distinto. Volviendo a la realidad norteamericana, en los días previos a la elección, vosotros en el Washington Post utilizabais una palabra para definir a Donald Trump en inglés que yo hacía tiempo que no leía o escuchaba, que era The Underdog, es decir, el no favorito, el presunto perdedor, el que seguramente no tiene nada que hacer. ¿En qué momento tú particularmente creíste que The Underdog podía ganar las elecciones? Muy temprano en las elecciones, porque después de lanzar su campaña para la presidencia, él anunció una política con respecto a los inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. Él dijo que quería construir una muralla en la frontera, al sur de los Estados Unidos, y entonces vimos, en ese momento, su popularidad subió mucho, y él ganó el apoyo del 30% de los republicanos, y había un grupo de candidatos muy grande, y entonces, en ese momento, él era el líder entre los republicanos. ¿Hillary Clinton era la peor candidata que podía tener el Partido Demócrata? No, no era la peor. No, no era la peor. Desde luego, no era la mejor. No era la mejor. No podemos pensar en otro candidato mejor. Los demócratas no pudieron encontrar un candidato mejor. ¿Hubiera ganado las elecciones Bernie Sanders? No sé. Sus seguidores dicen sí, pero no hay mucha evidencia que él pudiera haber ganado. Trump tuvo un gran acierto dirigiéndose a una clase media que en los últimos 20 años, 20, 25 años, ha perdido una gran presencia en la fecundidad de los Estados Unidos. Es decir, sus sueldos no son lo que eran, o desde luego son los mismos que hace 25 años. El trabajo es de peor calidad. Su relevancia social no es la misma porque algunos en pequeñas poblaciones se sienten incluso invadidos por determinada inmigración que no respeta lo que ellos consideran son las normas esenciales del American Way of Life. ¿Eso es lo que le ha dado la victoria a Trump? Sí, es una fuente de su apoyo entre el pueblo estadounidense porque muchos estadounidenses vieron que su cultura había cambiado, que ellos habían perdido su trabajo, que no podían encontrar mejor trabajo con los sueldos que existían en el pasado. Entonces, había una guira entre una gran parte del pueblo estadounidense. He leído muchas valoraciones del presidente Barack Obama. Como tú bien sabes, visto desde Europa, Barack Obama es un hombre moderado que ha conseguido logros importantes en la economía norteamericana, que ha tenido buenas intenciones y ha conseguido algunos pasos importantes también. Y si no ha conseguido más, él puede decir que el Congreso no le ha dejado, ha retirado a los americanos de un par de guerras. Sin embargo, visto desde más de la mitad de la sociedad norteamericana, Obama ha sido poco menos que el causante de todos los males, de los últimos males de los norteamericanos. Tú, Martí, ¿cuál crees que será la consideración dentro de unos años que habrá de los ocho años de presidencia de Barack Obama? ¿Otra vez? ¿Cuál será la consideración que habrá de los ocho años de la presidencia de Barack Obama? ¿La consideración como sus...? ¿La valoración? La valoración. Bueno, hay que reconocer que cuando él salió de la presidencia, él tenía el apoyo del 60% del pueblo estadounidense, según las encuestas. Entonces, es una paradoja porque él tenía mucho apoyo, pero también había muchos estadounidenses que estaban en contra de su política. Ellos, como te dije, mucha gente había perdido su trabajo, no podían salir adelante. Ellos habían visto muchos cambios en la cultura en los Estados Unidos, por ejemplo, el matrimonio para los gays, y estaban en contra de esos cambios. Quieren ir para atrás. Y entonces ellos no valoraban mucho a la administración de Obama. De Obama. Dos últimas cuestiones. No hay sociedad libre si no hay periodismo. ¿Pero tú crees que hay periodismo realmente libre? Depende del país, depende de la organización, depende del periódico, de la cadena de televisión. Yo creo que hay libertad de prensa en los Estados Unidos, hay independencia de prensa en los Estados Unidos, no entre todos, pero con una gran parte, la gran mayoría de los periodistas en los Estados Unidos son libres y son independientes. ¿Y ello no peligra con el señor Trump? No peligra. ¿Que hay una lucha con Trump? ¿Eso corre peligro con el señor Trump? Eso que me has descrito. Sí, hay un peligro. Vamos a ver, hay mucho temor entre los periodistas con respecto a Trump. Ellos piensan que él representa una amenaza a la libertad de prensa y a la libertad de expresión en nuestro país. Por cierto, Marti, ¿dónde has aprendido el español que manejas? En varios países lo empecé a estudiar cuando yo trabajaba como periodista en Los Ángeles. Debido al crecimiento de la población latina allí, yo pensaba que sería una ventaja para mí. Y después yo fui a México para estudiar, fui a Guatemala, Costa Rica, y aquí en... Cuba también. Aquí en... No Cuba, en Miami. Miami. Cerca de Cuba. Y aquí en España yo fui a Sevilla para estudiar. Ah, ¿en Sevilla? Sí. Ah, caramba. Sí. Al final nos hemos conocido. Personas me dijeron que fue como si estuviera estudiando inglés en Irlanda debido al acento sevillano. Incluso en... Sí, sí. Yo siempre digo que aquellas personas que estudian español, yo me los llevo a un pequeño pueblo de la provincia de Huelva, que está al lado, como tú sabes, o de la provincia de Sevilla, y yo les suelto unas cuantas horas en el pueblo y si salen de ahí habiéndolo entendido todo, hablarán un español magnífico para el resto de su vida. Hay veces que cuesta entenderlo, pero vale la pena. Querido Margie Baron, gracias por estar con nosotros esta mañana, ha sido un honor y esta noche en 13 de televisión tenerte bienvenido a España y mucha suerte. Muchas gracias. Hasta siempre. Encantado. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.